Mansur al-Halash dijo, Ana al-Hak, yo soy la verdad, la verdad divina. Y falleció el 27 de marzo de 1922 ajusticiado, hay quien dice que crucificado, después de pasar los siete últimos años de su vida en prisión. Pero Halil, ¿quién fue Mansur al-Halash? Mansur al-Halash es un espiritual musulmán, una de las voces más importantes, más relevantes, más excepcionales e incomprensibles, yo me atrevería a decir, del islam en general y del tasabuz, del sufismo islámico en particular. Un persa de nacimiento, aunque árabe de expresión, que creó una de las obras más originales en un momento formativo, yo me atrevería a decir, del islam en general y también, diríamos, en un instante dorado del primer sufismo. Hombre que vivió mayoritariamente, a pesar de que fue un gran viajero, viajero incluso por tierras de Asia Central, incluso del norte de India, que vivió fundamentalmente en Bagdad, sabemos una de las cunas del tasabuz, de un cierto tipo de tasabuz, y al mismo tiempo Bagdad, capital califal de ese periodo apasí que se está formando, que se está configurando justo en el momento en el que vive Hallaj, y Bagdad, por lo tanto, también una de las cunas de la civilización islámica. Si se me permite la imagen, podríamos decir que Bagdad es algo así como el Atenas, o la Atenas del islam. Todo eso es Hallaj, un hombre, yo me atrevería a decir, excesivo, excesivo en la vida y excesivo en la muerte también. En una muerte, diríamos que provocaría, todo se ha de decir, un gran trauma en el islam del momento y que tendría consecuencias, tendría consecuencias posteriores. Tendría consecuencias posteriores en dos sentidos. Una, en la moderación en general del tasabuz, del sufismo, y, por otro lado, también una cierta, diríamos, un cierto ejercicio de, como diríamos, no me gusta mucho la palabra, pero un cierto ejercicio de autorreflexión por parte del islam en general. Un poco más tarde llegaría a Muhammad al-Ghazali, uno de los grandes teólogos, uno de los grandes espirituales del islam, que vendría un poquito también a integrar una parte del sufismo dentro del ámbito general del islam. Bien, pues todo eso, diríamos, en cierta manera, es consecuencia de la vida excesiva y de la muerte excesiva también de Mansur Hallaj, que a lo largo de esta charla iremos un poco desmenuzando y viendo algunos elementos que yo creo que son muy bellos y, al mismo tiempo, muy interesantes sobre su vida y sobre su obra. Bueno, no hemos presentado a Jalil Bárcena. Yo creo que, para la mayoría de lo que nos estáis viendo, ni falta que hace, él es una de las voces o uno de los referentes más importantes, en mi humilde opinión, del tasabuz o del sufismo en nuestro país. Y no solamente lo conoce como erudito de una manera intelectual y lo ha estudiado muy a fondo, sino que lo ha vivido muy a fondo. Conoce el sufismo, podríamos decir, por dentro y por fuera. Se juntan en él como los dos ríos, los dos océanos o los dos mares. Así que tenemos que estar muy atentos a todo lo que nos va a decir. Bienvenido. Pero te has de algo que me acusan de hablar mucho, Marlía. Pues el carácter. Tú hablas sin parar. Bueno, bienvenido, Jalil. Y creo que querías comentar, porque hoy es un día particularmente significativo, ¿no? También para ti. Y creo que querías comentar algo sobre eso. Sí. En primer lugar, a Rafa le pediría que modere su lenguaje respecto a mí. Y en segundo lugar, os agradezco muchísimo, Marlía y Rafa, Marlía, vuestra amabilísima invitación. En fin, para charlar un poquito sobre Jaulash y sobre lo que sea. Hoy, efectivamente, hoy estamos grabando y me gustaría hacer referencia a un hecho reciente de la historia europea, pero que también a mí personalmente, pues, en fin, significa mucho. Hoy es 11 de julio cuando estamos grabando esto. Y un 11 de julio de 1995, la ciudad de Srebrenica, en nuestra estimada Bosnia, en el corazón de Europa, vivió una tragedia que creo que no podemos olvidar. Yo creo que Bosnia, Sarajevo, en concreto, su capital, significa muchísimo para el islam europeo, para el islam contemporáneo. Y, en fin, querría comenzar, diríamos, esta charla, si vosotros me lo permitís, que veo que sí, hablando o haciendo referencia a esto. Creo que no podemos olvidar esta tragedia de Srebrenica. Si me lo permiten, como apunte personal, yo en el día 11 de julio del 95, en esa época, estaba residiendo en Damasco, en la ciudad de Damasco, y estaba estudiando, estudiando filología árabe y ciencias del islam. Pasaba cada mañana, cada mañana iba, concretamente, al IFEAT, al Instituto Francés de Estudios Árabes, que era donde estudiaba por las mañanas. Pasaba justo al lado, por la embajada de la antigua Yugoslavia, ex-Yugoslavia, en aquel momento, pues, desmembrándose y todo esto, y no tenía muy claras las noticias y todo esto. Recuerdo que cuando llamaba a Barcelona, mi mujer me comentaba, Ah, ha pasado algo, ha pasado algo en Srebrenica, pero no está claro, no se sabe, no sé qué, no sé cuánto. Vivíamos todo esto con mucha inquietud. Después, a los días y con el tiempo, nos enteramos de lo que tristemente había sucedido en Srebrenica, y hoy yo quisiera, si no les importa, recordar esto y recordar las víctimas. El Tribunal de la Haya cifró en 8.372 muertes en Srebrenica. Bueno, esperemos que, inshallah, rahmaniyahim, estas tragedias no se sucedan en el futuro. Ojalá. No hemos enseñado, primero, el libro, porque uno de los motivos que nos convoca y nos reúne es el libro titulado Halash Diwan, edición, traducción y caligrafía árabe de Jalil Bárcena, de Editorial Fragmenta, que aquí lo tenemos. Y escribes en tu traducción del diván de Halash, que acaba de ser publicada, escribes, Ya has hablado un poquito de ello, pero me gustaría que profundizaras un poquito más. ¿Qué interpretación podemos hacer de la figura de Halash en relación con su contexto social, político, en relación con todo el mundo exotérico del Islam de ese momento histórico? A ver, son muchas cosas. En primer lugar, hemos de decir que siempre que nos acercamos a un personaje, diríamos, del Islam clásico, hemos de tener en cuenta que tenemos, por un lado, diríamos, al personaje histórico y, por otro lado, tenemos a la mitologización del personaje. Es decir, tenemos a Halash, pero tenemos también la leyenda Halash. Es decir, ese proceso de mitologización. A veces la leyenda Halash, ese Halash mitologizado, nos oculta realmente quién era Halash. Y uno de los propósitos de nuestro trabajo, y de ahí, diríamos, la extensa introducción, que yo creo que era necesaria, en cierta forma también pretendíamos con ello esto, recuperar un poquito hasta donde podemos saber, diríamos, esa figura del Halash real. Esto por un lado, porque, insisto, hay un Halash mitologizado. Después, también, si me lo permiten, hay otro Halash, hay otro Halash más, que es yo, me voy a tener que decir, el Halash de Louis Massignon. Sabemos que Louis Massignon es un gran islamólogo, todos sentimos una profunda admiración por su obra, y todos hemos bebido en su obra. Ha hecho un gran bien, también, al Tazabud islámico. Entre otras cosas, fue, me atrevo a decir, de las primeras personas, si no el primero, que, diríamos, en el ámbito de una cierta islamología cercana al orientalismo, etcétera, etcétera, quien, en fin, no dudó de la islamicidad del Tazabud. Eso que, durante mucho tiempo, se puso en duda. Massignon decía aquello, bueno, pues, vamos a mirar de qué hablan, de qué hablan estos espirituales sufíes. Y casi hizo un recuento, un recuento estadístico. Y ese recuento estadístico le llevó a la conclusión de que, fundamentalmente, las, digamos, las fuentes, las fuentes de meditación, de reflexión, de los espirituales del Tazabud, eran, pues, el Corán y la Sumna. Es decir, un corpus, diríamos, construido en torno a la figura profética, en torno a la figura del profeta Mohamed, Salom, bajo el Hijo Salom. Y, por tanto, llegó a esta conclusión. Si estos hombres, digamos, sus fuentes de inspiración son estas, fundamentalmente, pocas dudas hay respecto a la islamicidad del sufismo. Por tanto, esa es una grandísima aportación, yo creo, de Louis Massignon. Pero, al mismo tiempo, también Massignon fue un gran estudioso de la obra de Haulach. Todas las personas que hemos transitado por Haulach nos hemos topado, evidentemente, con Massignon. Lo que ocurre es que, digamos, es tan, tan... La figura de Massignon está tan cercana a Haulach que eso le permite entender, yo creo, muchas veces, quién es Haulach realmente. Pero, al mismo tiempo, yo creo que eso que decimos de forma cariñosa seguramente le cegó la pasión. Y hay una parte de Haulach que, en definitiva, yo creo que nos habla más de Massignon que no de Haulach. Estudiando ahí, diríamos, esa obra de Massignon sobre Haulach, yo creo que aprendemos mucho más sobre la propia personalidad del traductor, del estudioso, es decir, de Massignon que no de Haulach. Por lo tanto, ese otro Haulach, que es un Haulach propio de Massignon, también lo hemos de saber leer, lo hemos de saber interpretar. Por lo tanto, esta es, digo, una cuestión importante. Desligar un poquito la figura histórica, el hombre de carne y hueso, del hombre del Haulach mitologizado. Dicho esto también, yo creo que hay otra cuestión importante. Y a mí me puso justamente el profesor y maestro José y Nasser, me puso en la pista de esto. Nasser, el profesor Nasser, utiliza la expresión función. Función. Es decir, una persona de esta categoría cumple una función. Y él se sabe, estos espirituales, digamos, se saben investidos de una misión. De aquí que tengamos que entenderlos, diríamos, de acuerdo a esa función que saben que cumplen y de acuerdo a esa misión que saben que el cielo les ha encomendado, por decirlo así. ¿Por qué digo esto? Porque si no, nos debatiríamos y entraríamos en cuestiones tan, 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 en fin, tan banales y a veces tan cortas de mira, como decir, bueno, pues, ¿por qué Ibn Arabi es tan, tan sesudo y por qué Molanar Umi es tan afectuoso? ¿Por qué uno utiliza un lenguaje y por qué otro utiliza otro? Y entramos en unas comparaciones que creo que son pobrísimas. Todo eso se resuelve entendiendo que, diríamos, cada espiritual tiene una misión que cumplir. Y Haulach tenía una misión que cumplir, como la tenía también Ibn Arabi. Ibn Arabi se autoimpuso la misión de utilizar todo el lenguaje, todo su lenguaje técnico, su lenguaje basado en el Corán. Porque en ese momento eso era imprescindible que el Tazabuf tomase como, diríamos, fuentes autorreferenciales la propia tradición, la propia tradición coránica. Meblana tiene otra función, Meblana Umi tiene otra función, y de ahí también su lenguaje, y de ahí también su, diríamos, su despliegue poético, y de ahí también, diríamos, pues, el camino que emprende. Pero ahora nos ocupa más directamente Haulach. Haulach tiene una misión también. Él vive en un instante, lo hemos dicho un poquito en la introducción, en la cual, diríamos, vivimos un instante del Islam que es un instante formativo, formativo. Estamos hablando del siglo IX y X. Mansur Haulach es sacrificado en el año 922. Por lo tanto, es decir, grandes teólogos del Islam aún no han aparecido. La obra de Abu Hamid al-Ghazali aún no ha hecho irrupción. El Tazabuf del siglo XIII todavía no se conoce. Por lo tanto, es un periodo formativo. Y es un periodo formativo por lo que tiene que ver también con las ciencias religiosas, o con aquellas disciplinas religiosas propias del Islam. La ciencia del hadith se está incluso en ese momento, diríamos, articulando. Y Haulach es testimonio, podríamos decir, y esta es la función. Y esto un poco lo insinúa también Nasr, y por qué no decirlo, nosotros y yo lo desarrollo y lo desarrollamos en la obra. Haulach es un testimonio de primera fuente, es testimonio, podríamos decir, de un golpe de Estado dentro del Islam por parte de un cierto ámbito de la casta de los juristas. Es cierto la hipertrofia de la jurisprudencia en el Islam. Y eso se gesta en este instante. Todo eso se está gestando en ese instante. Por lo tanto, ¿por qué Haulach y por qué de esta manera? ¿Por qué Haulach, por ejemplo, rompe la disciplina del arcano? ¿Por qué rompe la disciplina de eso que técnicamente llamamos ketemanosir? Es decir, la preservación del secreto de la senda interior, podríamos decir. ¿Por qué rompe con eso? Que es algo que en ciertos círculos sufíes de la época será muy mal visto. ¿Por qué rompe con eso? Bueno, él cree que está asistiendo a una inversión de los valores en el Islam. Que se está produciendo una inversión de los valores. Que la jurisprudencia está ahogando, diríamos, la vida del espíritu. Y él se impone, diríamos, como misión. Y él vive en sí mismo, diríamos, esta misión. La de ser un testimonio del aliento del espíritu. Enfrente a ese proceso lento, en connivencia con el poder. En connivencia con el poder. No nos engañemos. Relicción y poder están, diríamos, están cerquísimas siempre. Evidentemente, cerquísimas siempre. Diríamos, ese proceso, diríamos, de juridización de la tradición. Diríamos, el jurista, diríamos, tendrá un peso importantísimo. Y diríamos, Haulach es una voz que se alza contra esto. Yo creo que para entender, por lo tanto, bien la figura de Haulach, hemos de tener en cuenta estos dos elementos. En qué instante, en qué instante, él vive. Y esta noción de función, esta noción de misión. No todo el Tazabuz es igual. No todos los grandes sabios del Tazabuz son iguales. Apuntan a lo mismo, pero no transitan la senda de la misma manera. Y no lo transitan de la misma manera, insisto, porque se sienten, diríamos, llamados a cumplir funciones determinadas en un instante también determinado de la historia. Yo creo que, por lo tanto, aquí está para mí la clave de comprensión o no de la figura, insisto, muy excesiva. Pero, insisto, creo que seguramente si nos ponemos un poco, si nos metemos en la historia y en ese momento, es, diríamos, es comprensible su particularidad, la particularidad de Haulach, que le llevará incluso a algo que ha sido considerado un exceso, pero que yo creo que sabe entender, diríamos, sabe entender en este contexto. Y es eso que a él no le sirve con dar. A él no le sirve con dar. Él considera que la senda es darse. No sirve solo con dar, con dar, sino darse. Y le lleva incluso, pues, al ofrecimiento de su vida en beneficio del otro. El ofrecimiento gratuito, esto a nosotros nos, en fin, nos sobrepasa, absolutamente. Nos sobrepasa porque no somos Haulach, evidentemente, ¿no? Julian Green decía cuando él estudiaba la vida de San Francisco, ¿no? De, pobre, lo de Francisco de Asís, decía, jo, es que en definitiva seguramente para entender a un místico de esta magnitud se ha de ser un poco místico, ¿no? Bien, evidentemente, para entender a Haulach se ha de tener también, yo me atrevo a decir, un poquito de oído espiritual, oído musical para la espiritualidad, porque si no es incomprensible. Pero Haulach llega a este punto, ¿no? A la necesidad de sentir que tiene que ofrecer su vida en beneficio, en beneficio del otro y en beneficio también de la propia tradición, en beneficio de la propia tradición, por amor, diríamos, a la propia tradición y por amor al aliento espiritual de una tradición nacida de la experiencia muhammadiana, que él considera que está siendo, diríamos, jibarizada, jibarizada por parte de la figura del jurista en connivencia, diríamos, con los poderes. Si me lo permiten, también se tendría que decir, para comprender a Haulach y entender también su su despliegue político. También se ha de decir que el lenguaje que utiliza Haulach, y que a veces, como traductores, claro, nos cuesta, diríamos, perder todo esto, porque se pierden, evidentemente, todos los matices, pero el lenguaje que utiliza Haulach es un lenguaje, a veces, un poquito, diríamos, raro, es un poquito raro respecto a los círculos sufíes bagdadíes de Bagdad en los cuales, diríamos, él se mueve. Él utiliza un lenguaje que no es muy lejano de un grupo de ascendencia shií, pertenecen, por lo tanto, al gran ámbito de la espiritualidad de la shií, que son los kármatas, que es un shiísmo muy particular también, impregnado de ideas socializantes, y él es confundido, a veces, con un agente kármata, o con una persona, diríamos, que en definitiva, atenta contra el poder político, diríamos, porque milita, diríamos, en estos ámbitos. Y, diríamos, esto contribuye también un poquito a marginalizar su figura, el propio lenguaje técnico que a veces utiliza Haulach. Esto le hace, diríamos, enfrentarse a ciertas autoridades que a él lo ven, diríamos, como un peligro político también. Por tanto, forma parte también de la leyenda de Haulach, y yo creo que en eso hemos de matizar muchísimo. Es decir, a Haulach no lo martirizan, no lo ejecutan porque diga, an al-haq, yo soy la verdad, yo soy lo realmente real, yo soy al-haq, el absoluto, yo soy Dios. Eso sería muy simple. Entre otras cosas, porque a lo largo de la historia del Tazabu, las personas que nos ven ahora en este diálogo y tal, pueden consultar, por ejemplo, yo que sé, una obra del siglo XVIII, XVII y XVIII, y más tardía, de las cartas de un maestro sufí, de al-shayy al-adarqawi, en las cuales él repite lo mismo que Haulach, repite las mismas palabras que Haulach, y nadie ha molestado a esta persona. Al-shayy al-adarqawi, en el siglo XX, diríamos, parafrasea también este an-al-haq de Haulach, y nadie se ha inmutado por esto. Por lo tanto, diríamos, hay mucho más en el trasfondo, en el contexto de Haulach, que lo pone en el punto de mira. Y son también, por lo tanto, por qué no decirlo, sus ideas políticas o lo que se deja entrever a través de su lenguaje técnico. Creo que también se le llegó a acusar de cristiano o de cristianizante, porque él tiene continuas referencias al cristianismo y también hizo viajes por la India, donde probablemente también trajera opiniones un poco heterodoxas con respecto a ese islam legalista que se estaba formando en la época. Pero quiero decir una cosa, antes de dar paso de nuevo a Jalil Bárcena, quedaos hasta el final del vídeo, porque vamos a intentar que Jalil nos lea uno de los poemas de Haulach en árabe, para que podamos degustar su sonoridad y lo iremos traduciendo por debajo, para que lo podamos tener, que yo creo que esto va a ser lo más bonito del vídeo. Sí, yo quería preguntarle cómo influyó Jesús en él, ese vínculo que tuvo él tan fuerte con Jesús, que incluso lo relaciona con su propia muerte. En el poema 130 que recoges en la traducción, lo voy a leer, me voy a atrever a leerlo en castellano, Te deseo, pero no por ninguna recompensa, sino por el castigo que te deseo, que todos los deseos es satisfecho ya, salvo probar mi éxtasis a través del tormento. Quería preguntarte por esta vinculación de Haulach con Jesús. Sí, bueno, Haulach es acusado de muchas cosas, es acusado de brujo también, de brujo también. Hemos de entender que en un cierto momento de la historia, India representa para el Islam un territorio de magia, es el territorio de la magia, todo eso se asocia también con la figura del elefante, el elefante que viene de India, que es el símbolo de lo mágico, diríamos. Y es cierto que hoy uno de los lugares donde la figura de Haulach, que es conocido en el ámbito persa, en el ámbito del subcontinente indio, como Mansur, por su nombre Mansur, digo, es una figura conocida y fue acusado también de todo esto porque, hombre, nadie con su potencia va y recorre estos lugares sin impregnarse también, diríamos, de los ambientes en los que vive. A Mansur Hallá se le conoce también por algunos de sus discípulos, anotan que lo ven puesto horas boca abajo, es decir, cabeza en el suelo, como si estuviese haciendo alguna, yo que sé, alguna postura de Hatha Yoha, la Shishasana o estas cosas en las cuales uno está colocado así. También se ha de decir que algunas de estas prácticas las encontramos en el primer pasabuz, que por lo tanto seguramente esto no viene tanto de sus viajes por India, sino que está en el primer pasabuz. Pero sea como fuere, es cierto todo esto. También, antes de entrar en la cuestión esta más jesuánica, también es cierto que una parte de la enseñanza, esto es muy interesante, buena parte de la enseñanza de Hanlay se articula a través de ciertas figuras gráficas. Antes hice mención, o si no lo he hecho, lo hago ahora, a la ciencia de las letras, el Mahuruf, una disciplina importantísima dentro del primer Islam espiritual y dentro del primer tasabuz. En el libro dedicamos, hemos dividido los poemas por secciones y dedicamos toda una sección a el Mahuruf, la ciencia de las letras. Es decir, aquellos poemas en los cuales, diríamos, las letras del alifato árabe, las utiliza Hanlay para desplegar todo su pensamiento espiritual. Bien, pues buena parte de su trabajo espiritual se vehicula a través de gráficos, a través de números, a través de cuadrados mágicos que decimos, ¿no?, dentro de la tradición islámica. Todo esto que, digamos, forma parte de la tradición, pero en su caso, siendo él como era, todo esto se vio, como diríamos, como si estuviese utilizando, digamos, fórmulas cercanas a la semilla, es decir, a la magia, y por lo tanto, también fue tenido en algún momento, diríamos, como una especie de brujo. Yo creo que hay que separar las cosas, pero diríamos, las acusaciones por parte del estamento jurídico y político también fueron estas. Y otro tema muy, muy importante, sí, es el tema de la figura de Jesús en Jaduás. Esto, de entrada, se ha de decir que no nos ha de extrañar, por el rol y por el papel que la figura de Isaac, de Jesús, juega en la tradición islámica y en la tradición coránica. Yo me atrevo a decir que, evidentemente, en el Corán no hay una cristología. En el Corán no hay una cristología, porque la tradición islámica y la tradición coránica no concibe a Jesús como Cristo. Por tanto, no hay una cristología. Pero sí que hay una jesusología. Sí que hay una jesusología muy clara en el texto coránico. Y Jesús, en esta jesusología coránica, es varias cosas, pero una de ellas es, por decirlo así, la encarnación del verbo. Es, entre otras cosas, fundamentalmente la encarnación del verbo. Yo me atrevería a decir que esta frase, esta locución teopática que decimos, que en definitiva la está pronunciando el cielo a través de Hawlash, en Al-Hawlash, en definitiva, no es sino la aceptación de que el ser humano y el mismo Hawlash, se sabe un ser vacío y vaciado de sí mismo. Y que este nada, que esta nada que él es, es un vacío fecundo. Un vacío fecundo en el cual la vida realiza todas sus posibilidades. Porque, podríamos decir, solo quien se reconoce a sí mismo como nada, conoce la realidad de Dios como todo. Y esto es lo que él ve también en la figura de Jesús. Un ser vaciado de sí mismo, a través del cual transita el verbo divino. Y él asume esto. Pero al mismo tiempo también asume, diríamos, podríamos decir, la tragedia última de Jesús, y que un poquito hemos introducido antes. Este ofrecimiento de la propia vida en beneficio del otro. Y esto es lo que Hawlash, diríamos, ve en Jesús. A veces se ha dicho, Saeed José Inás, dice que, en cierta forma, Hawlash es una especie de místico islámico crístico. Seguramente tendríamos que decir jesuánico, más que crístico, más que crístico, jesuánico. Pero lo es por estos elementos que hemos dicho. A pesar de que, es cierto que después, otra acusación es si Hawlash era una especie de cristiano oculto. Pero todo esto forma parte, diríamos, de la leyenda Hawlash. No hemos de olvidar que Hawlash, en primer lugar, Mansur Hawlash, es en primer lugar, un sabio y un espiritual musulmán del siglo IX-X. Por lo tanto, diríamos que, fundamentalmente, de la experiencia coraica y de la experiencia profética. Esto es fundamentalmente en Hawlash. Y tiene también una apertura muy particular a las distintas tradiciones. Dices, también aparece en el libro, en la página 14, una reflexión de él. Mucho he reflexionado sobre las distintas sendas religiosas tratando de comprenderlas. Creo que todas ellas derivan de una misma fuente con múltiples ramales. Sí, esto es un poema que en este momento... Mardía, perdón, ¿qué número de poema es? Que ahora no lo recuerdo. Yo lo cogí en la introducción. Ahora mismo tampoco... Ah, está en la introducción, sí. Bueno, sí, ahora no... ahora no encuentro exactamente el número de poema, pero sí, es uno de los poemas fundamentales de... Sí, el número 20. Sí, el 20, sí. Exactamente. Mucho he reflexionado sobre las distintas sendas religiosas tratando de comprenderlas. Creo que todas ellas derivan de una misma fuente con múltiples ramales. A ver, en definitiva, podríamos decir el universalismo, el universalismo espiritualista de Halleinsch que admite y que él, por decirlo así, se hace capaz, se hace capaz a sí mismo de recibir diversas formas de espiritualidad, en fin, y caminos de sabiduría. En definitiva, esto es lo que podríamos decir, esto es terriblemente coránico, en definitiva. no está descubriéndonos no está descubriéndonos nada. Nos está hablando del dino al-qayim, de la tradición ancestral, de la tradición perenne, de la tradición vieja, antigua, como dice el propio texto coránico. por lo tanto, en ese sentido, no descubre nada nuevo. Lo que es nuevo es vivirlo esto. Esto sí que es lo nuevo. Lo nuevo es que esto él lo ha asumido, que lo ha hecho, por decirlo así, carne de su carne. Y eso es, yo creo, muy importante. Por otro lado, y aprovechando este poema, yo creo que es muy importante subrayar lo siguiente, subrayar lo siguiente. No sé si esto se va a entender bien o si yo voy a ser capaz de explicarlo bien, pero muy brevemente. Yo creo que a veces entendemos un poquito a sobrevalorar lo místico y a sobrevalorar a los místicos. Si se dan cuenta, yo intento utilizar muy poquito esta palabra y prefiero hablar de espiritual sufi, pero no de místico sufi. Porque la palabra mística a veces es una palabra un poquito complicada, yo me atrevería a decir. ¿Esto lo digo por qué? Pues porque grandes místicos de distintas tradiciones y en el ámbito español, esto es muy evidente, uno no pone en duda, diríamos, la altura ni la profundidad de sus mundos, los mundos que hayan podido recorrer o ver, pero ni siquiera esa experiencia les ha borrado, por decirlo así, su animadversión respecto a ciertas tradiciones. Por lo tanto, esto se ha de poner, por lo tanto, debemos decir que, muy bien, que su altura mística puede ser la que sea, pero que eso no ha sido suficiente para no ver al otro como una persona, digamos, que no se va a salvar. Y eso lo hallamos, lo hallamos en muchas personas que nosotros consideramos místicos. Por lo tanto, ¿dónde está aquí la grandeza de Hawlash? Pues la grandeza de Hawlash está en que, me atrevié a decir que su anal haq, yo soy él, él habla a través de mí, yo creo que esto es sincero en él. Yo creo que es una experiencia profundísima de apertura, una experiencia terriblemente humana y tan humana que va más allá de lo humano. Yo creo en esta sinceridad de Hawlash. Y diríamos, correlativa a esta experiencia está su apertura al otro y a los otros y a las otras tradiciones. Y esto es lo que es, diríamos, francamente, reseñable en Hawlash. Esto es reseñable en Hawlash. ¿Cómo se puede tener una experiencia de Dios y ver, en cambio, al que está delante de ti, diríamos, decir que no se va a salvar porque es de esta u otra tradición? Pues la experiencia puede ser muy potente, pero no ha llegado hasta el punto de que abrace, diríamos, al otro. Y en ese sentido tenemos ejemplos de una parte de ciertas místicas que son terriblemente intolerantes. ¿Dónde está la grandeza de Hawlash? ¿En que no hay contradicción ahí? ¿En que su experiencia de analhack, es decir, de transparencia absoluta respecto a lo divino, a veces se ha acusado y se ha dicho no, no, es que esto, este analhack, este yo soy él, yo soy la verdad, es una experiencia de puro endiosamiento. No, no, oiga, caballero, hay que distinguir divinización de endiosamiento. Esta transparencia de Hawlash es descubrir, diríamos que, en definitiva, como dice el Hadid, estamos hechos a imagen de él. Halaqa, Halaqa, Adam, al Asura Tijí. Se hizo a Adam a la imagen, a la imagen del cielo. Por lo tanto, este poema yo creo que es muy importante, esto está dicho en el siglo IX o X, y es reseñable, ¿no? Y es reseñable. Toda senda, en definitiva, es un intento por comprender, por acercarse al misterio. Toda senda espiritual, toda tradición, todo camino de sabiduría, en definitiva, es una forma de ascender a la montaña, de subir a la montaña. Yo me atrevería a decir que hay personas que han llegado muy alto en la montaña y Halaqa, seguramente es una de las cosas que han llegado muy alto, ¿no? Todas confluyen cuando, diríamos, en la cima, pero la montaña se puede ascender por caras muy diversas. Por lo tanto, querría subrayar esto, querría subrayar que, en el caso de Halaqa, su experiencia de apertura a lo divino es correlativa a su experiencia de apertura al ser humano que recorre sendas o que asciende la montaña de formas muy distintas. En contraposición, insisto nuevamente, porque quiero dejarlo muy claro, a ciertas experiencias místicas que no sé si han llegado muy arriba o muy abajo, lo que sea, uno no es nadie para juzgar esto, pero que sí que atisba, diríamos, una intolerancia respecto a otras formas de transitar el camino. Insisto, esto no solo viene por parte del religioso a secas, sino a veces por el místico, a veces por el místico. Por lo tanto, tenemos que tener también un poquito de, un poquito de, ¿cómo decir?, de saber matizar, ¿no?, matizar a la hora de juzgar todo lo místico como algo extenso, como algo, no, también ha habido místicos terriblemente violentos. Qué maravilla, ¿no?, lo que nos dices. A mí esto siempre me recuerda en el ámbito de la psicología transpersonal, por ejemplo, que en Wilber se puede llegar a entender también con muchos matices esto que dices y hay que, porque se puede separar el estado de conciencia que interpreta una determinada experiencia de la experiencia misma. Entonces, alguien puede tener una realización espiritual muy alta, pero eso es una línea de desarrollo diferente a la del desarrollo de su propio nivel de conciencia, de su estructura de conciencia. y por otro lado de la estructura de conciencia. De tal manera que una experiencia espiritual incluso de lo no dual luego se puede retraducir o interpretar desde una perspectiva arcaico-mítica en la que yo tengo una divinidad determinada que se enfrenta a las demás o en la que mi grupo es mejor que los otros y entonces se pierde como esa generosa realidad y es muy interesante decir que precisamente en muchos místicos musulmanes se da esa apertura a todas las formas digamos de una manera especialmente clara, tal vez sea relevante señalarlo. Sí, eso yo creo que es importante subrayarlo, sí, sí, de verdad esto último que decís es muy importante. No querría cargar yo las cintas en ello para parecer que digamos que estamos aquí diciendo lo que no es pero creo que esto es subrayable, ¿no? Esto es subrayable. Es decir, este poema de Hallash no se puede poner diríamos a la misma altura de aquellas personas consideradas místicas y por lo tanto que han tenido una gran en fin una gran apertura a lo divino pero que al mismo tiempo son personas que instaban a una cruzada para liberar Tierra Santa. Es decir, no están a la misma altura, no están a la misma altura este tipo de experiencias y creo que hemos de subrayarnos. Bueno, más días que podríamos estar aquí hablando infinitamente con Halil Bárcena. Tal vez lo que podríamos hacer ya que le tenemos es intentar echarle el lazo para secuestrarle un poquito más y grabar un segundo vídeo con él si nos lo permite ahora o más adelante en que hablemos no ya solamente de Mansur al-Halash sino de la mística islámica o del casahuf del sufismo en general. No sin antes pedirle que como nos habíamos comprometido nos leyera uno de los poemas de Mansur al-Halash bueno, que nos dé una palabra de cierre la que él quiera o la que él considere que nos lea uno de los poemas para que podamos degustarlo, disfrutarlo y entenderlo en su idioma y en su lengua original y también como siempre ya sabéis que por la propia dinámica del medio pues os tengo que animar si os interesa nuestro contenido si no queréis perderos el segundo vídeo que grabaremos con Halil Bárcena que os suscribáis al canal que nos dejéis un like que nos pongáis comentarios que los leemos y los respondemos a todos le deis a la campanita para recibir los nuevos vídeos que más más día compartidlo en redes sociales esta es la parte aburrida que siempre hay que decir muchas gracias gracias y dejamos la última palabra a Halil Bárcena y si puede ser este poema muchas gracias muy bien pues muchas gracias a vosotros por el trabajo que hacéis por haberme invitado y efectivamente que den en todas las teclas que sean de dar nuestros las personas que nos vean para que este en fin para que tire adelante hombre por el amor de Dios que no cuesta nada y también permítanme como autor dar las gracias que aún no lo había hecho a Editorial Fragmenta a mi editor Ignasi Moreta por en fin por el trabajo que ha hecho porque no es fácil editar un libro como este es un libro caligrafiado también en lengua árabe no es sencillo y desde aquí vaya mi agradecimiento también por la confianza y por el esfuerzo que todo el equipo de la editorial ha hecho para que el libro salga quisimos caligrafiarlo de forma manuscrita en lengua árabe también y esto quise decirlo como último apunte como un homenaje al propio autor como un homenaje a Mansur a Mansur Hallaj porque él era también un gran aficionado a la caligrafía y en cierta forma nos pareció que era mucho más oportuno por lo tanto caligrafiar manualmente el texto a pesar de que fue lo puedo decir un gran esfuerzo pero que creo que ha valido la pena como homenaje porque era esto mucho más directo más cálido que no digamos meconografiar componer fríamente con un ordenador el texto por lo tanto vaya también desde aquí mi agradecimiento a vosotros por recoger el libro y a mi editor Ignasi Moreta y a la editorial Fragmenta por la labor que hace y ahora sí vamos a traducir perdón vamos a leer el poema es el poema 105 y lo hemos incluido dentro del dentro de la del el apartado de Eish Eish de pasión amorosa de pasión amorosa el poema dice así Bismillah Fikas Salam cualquier amor que me pueda robar el corazón que no sea el tuyo me está vedado tú eres para mí vino y espíritu eres hermosa y perfume tú eres mi gozo mi desvelo eres enfermedad y remedio de deseo en deseo la vida se nos escapa pero solo en ti hallamos paz mansoor allás quiero la vida no 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 Gracias por ver el video.